Bueno, un placer enorme, agradecer a la Facultad Libre esto que contaba Adriano, que tiene que ver con el registro visual, que la verdad que se nos fue de las manos porque explotó en el sentido de que la mayoría de estas clases que venimos dando hace años circulan por todas partes del mundo a través de YouTube. Y así como a Adriano le han escrito de México y de Perú, a mí me han escrito de lugares como Mongolia, por ejemplo. Alguien que habla español, obvio. Y son muchos los personajes que posta, me han escrito por las redes, de estar así en lugares mal llamados, exóticos, pero como muy alejados de aquí y que encuentran en estas clases un lugar como para aferrarse a algo propio, sobre todo aquel que habla el español, vieron esta cosa de que la primera patria es la lengua, y entonces de alguna manera uno lleva a la lengua consigo mismo y la lleva por todos lados. Y entonces hoy la tecnología provoca la posibilidad de que uno pueda estar realmente todo el tiempo consumiendo su propia lengua a partir de la mayoría de estas propuestas que andan dando vuelta. No es casual que nuestra segunda clase, la clase que viene, tenga que ver con la tecnología. No es casual que en un curso de filosofía de lo contemporáneo se hable de la tecnología. Nada es casual. Y eso es un poco lo que quiero trabajar hoy con ustedes. Este curso tiene una particularidad, que es que a diferencia de los cursos de otros años, donde por ahí puntualizamos en autores o en frases, ¿no? Se acuerdan que... o en libros. La del año pasado fue en libros. La del ante año pasado fue en frases. Y les cuento que a partir de ese curso terminé escribiendo un libro que sale ahora en el mes de mayo, Filosofía en 11 frases, que surge claramente de la preparación de las clases que hicimos para aquí, para este ciclo. Pero este año dijimos, vamos a darle una vuelta y vamos a hablar de lo contemporáneo. Cuando vamos a hablar de actualidad, fue así el diálogo con la gente de la Facultad Libre. O sea, apliquemos filosofía a la actualidad. Y a mí me da como... siempre me da como cierto resquemor y cierto miedito el tema de aplicar filosofía a la actualidad. Porque de por sí ustedes se darán cuenta que hay una situación, así por llamarla, originaria, conflictiva. Que es que la filosofía parecería tener que ver con algo ancestral y la actualidad parece quedarse demasiado corta. Es como que... ¿Cómo se aplica filosofía a la actualidad? ¿Cómo se aplica todo un bagaje de conocimiento, una cantidad de textos, de sistemas, de ideas, a algo mucho más efímero de una actualidad que en realidad cuando uno empieza a hacer una taxonomía de cuáles son los problemas de la actualidad a tratar por la filosofía? Tampoco sabe por dónde empezar. ¿De qué estamos hablando cuando nos preguntamos sobre hacer filosofía de la actualidad? ¿De que la filosofía hable del caso cuál? ¿Natacha Haidt? Por ejemplo, ¿eso sería hacer filosofía de la actualidad? ¿O que hable del aborto? ¿Eso sería hacer filosofía de la actualidad? ¿O que hable de Macri? ¿Que hable de la política? ¿Y desde qué lugar hablar? Quiero empezar, y por eso esta clase está dedicada a pensar lo contemporáneo, porque es un curso de filosofía de lo contemporáneo. ¿Pero qué significa en ese contexto pensar lo contemporáneo? O sea, ¿qué significa lo contemporáneo? ¿Qué es la actualidad? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Y de qué manera un pensamiento filosófico puede darse la tarea de pensar la actualidad? Y les elevo la apuesta. ¿Se puede pensar la actualidad o la actualidad se nos está siempre yendo en algún punto? Y siempre que la intentamos pensar la actualidad ya mutó, ya se transformó, ya se fue a otro lado. ¿No es todo pensamiento, pensamiento del pasado, aunque sea del pasado más reciente? ¿Qué es el presente que queremos entender? Y además, habiendo tanta cantidad de situaciones que se presentan en el presente, ¿por qué después uno puede listar los temas de actualidad que deberían ser importantes? ¿Qué importa? ¿Quién decide lo que importa? ¿Por qué es importante discutir Natasha Haidt? ¿Por qué es importante discutir San Paoli? ¿Por qué es importante discutir el aborto? Digo, ¿dónde se genera ese corte que define lo importante, lo problematizable y lo no? Bueno, si hay algo que aprendí haciendo filosofía, es que cuando alguien te dice que hay un problema, ahí no hay un problema. Y que lo más rico de la filosofía es cuando se dedica a problematizar aquellos espacios donde se nos dice que no hace falta problematizar. Cuanto más se te dice que algo no tiene sentido de ser problematizado, ahí es donde más la filosofía tiene que pegar el mordisco. Rorty, filósofo norteamericano, decía hacer filosofía es rascarse donde no pica. Siempre me pareció buenísima la frase y sobre todo cuando se la decimos desde la filosofía a alguien que viene extrañadamente a tratar de entender qué carajo es hacer filosofía. Entonces te preguntan, ¿pero qué hacen los filósofos? Y uno contesta, nos rascamos donde no pica. Y claro, la gente normal ve eso como algo realmente sin sentido, porque la lógica lineal y mecanicista indica que rascarse es un acto reflejo a partir de una picadura. Pica, por lo tanto, me rasco. Si no pica, no tiene sentido rascarse. Rascarse donde no pica es como darle un beso a nadie. ¿Cuántas veces le hemos dado un beso a alguien y no era nadie? Pero digo, es casi una anomalía. Y como siempre nos gusta explicar en relación a esto, cuando uno piensa la inutilidad, entre comillas, de rascarse donde no pica, lo interesante en ese acto es pensar que tal vez todo está picando. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar ser, estar? ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si la mitad de la población se muere de hambre? ¿Cómo no va a picar esto? ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y que cuando rascamos donde no pica hay algo de esa anestesia que empieza entonces a diluirse y te das cuenta que en el fondo habías podido, por suerte, sobrevivir con medio cuerpo sin dolor. Pero en el fondo duele. La filosofía siempre te reconcilia con esa zona de angustia o dolencia existencial que te marca lo irrisorio, lo ilógico, el absurdo de haber nacido para morir. Que es la gran pregunta que todo el tiempo los seres humanos tratamos de esconderla, de hacernos los tarados, de olvidarla. Y para olvidar esa condición finita hacemos las cosas que hacemos. O sea, ir a la escuela, tener amigos, enamorarnos, ir a la cancha, tener patria, tener hijos, tener identidad. La identidad parecería ser casi un salvavidas. Para no caer en esa conciencia angustiante, tremenda, absurda, de que la cosa en el fondo, 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 no tiene fondo. Porque si tuviera fondo, nada, listo, todo estaría de algún modo ya cerrado, ya explicado y se devaluaría nuestro estado de ánimo así de perplejidad. Por eso la filosofía es provocativa, pero es provocativa en ese peor sentido. Se rasca donde no pica y entonces lo que parecían ser los problemas contemporáneos, de repente no lo son. Y empiezan a irrumpir otros problemas que dábamos por normales, por funcionales y que no valía la pena. Por ejemplo, en este curso vamos a dedicarle una clase entera a pensar filosóficamente el fútbol. ¿Sabían? Está en el programa. Entonces, cuando pusimos fútbol, tuvimos algunas reacciones como diciéndonos, che, qué al pedo una clase sobre fútbol. Y un comentario, no importa de quién, que fue bueno, pero la mayoría de las asistentes al curso de filosofía son mujeres y a las mujeres no les interesa el fútbol. Mirá si no hay que hacer filosofía con ese tipo de reacción primaria, que es ya asociar desde una distinción de género ciertas prácticas como propias de una identidad sexual por sobre otra. ¿Qué se juega ahí? Ahora, claramente, estamos absolutamente urgidos por ver si Sampaoli logra o no logra constituir el equipo, si la derrota al Barcelona. Todos los diarios hablan de eso. Eso es lo actual. Todos los diarios se preguntan. Para el que no sabe, Messi juega en un equipo que se llama Barcelona. Barcelona ayer lo dejaron afuera de la Copa, de la Champions League. Muy pocos argentinos, entre ellos yo, queremos que pierda a Barcelona siempre. Sobre todo porque somos hinchas de un equipo que perdió una final con el Barcelona y la tenemos acá. Pero todo el mundo que se pregunta si esto le hace bien o no le hace bien a la selección argentina, que Messi haya quedado afuera de la Copa. Y, por ejemplo, un diario de los importantes, de los nacionales, leí hoy dos columnistas, así como copando la mitad del diario, uno diciendo esto le hace bien a la Argentina. Y el otro diciendo esto es lo peor que le pasó a la Argentina. No a la selección argentina. A la Argentina. O sea, evidentemente parecería ser que estos dos periodistas creen que el fútbol, y en este caso la selección argentina, representa lo argentino. Uno dice, qué horror, pero tienen razón. O sea, qué horror. Qué horror. Pero hay que entender qué se juega en el fútbol. ¿Por qué en algún punto algo de nuestra identidad se juegan 22 tipos pegándole patadas a un pedazo de vaca muerta? Quiero entender eso. Y logrando que esa vaca muerta se meta en el arco del otro casi como una situación de vejación y penetración del otro. O qué es un gol, sino ingresar en la intimidad última del enemigo. Che, qué gana romper las pelotas. Anda y disfruta el mundial, ¿no? Viste la gente que te dice, anda a disfrutar el fútbol, es como ir a disfrutar la guerra. O sea, tenés que ser medio morbo, ¿no? Porque estás disfrutando la violación, básicamente. La vejación del otro. Disfrutás mucho el gol que haces. ¿Y qué pasa con la otra mitad que la está pasando mal? Entonces, miren si no se puede hacer filosofía ahí. Ahora, es como perder el tiempo hacer filosofía de eso. De nuevo, ¿de qué habla la filosofía cuando habla de lo contemporáneo? Parecería que no debería hablar de estas cosas y sí de otras. ¿De qué tiene que hablar? Y acá viene por ahí, quiero dar un salto hacia atrás, ¿no? Que es cuando la filosofía tiene que hablar de cuestiones de actualidad. ¿Cómo tiene que hablar? Por ejemplo, digamos, si hay que hablar de fútbol, como hice yo recién. ¿Hay que buscar algún filósofo que habla de fútbol? Ponele, ¿en algún texto de Kant se habla de fútbol? Y no. Primero, el fútbol no existía en la época de Kant. Ok, pero entonces, ¿qué es un abordaje filosófico del fútbol? Porque, les cuento, a mí, como a muchos colegas, nos llaman todo el tiempo para que hablemos desde la filosofía y opinemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, me llamaron a la mañana de una radio para que opine sobre por qué los granaderos llevaban banderas españolas. ¿No? ¿Vieron? Bueno, los que no, no importa. No se perdieron de nada. Y entonces, digamos, uno dice, ¿y por qué la filosofía tiene que hablar de esto? Y si tiene que hablar de esto, ¿desde qué lugar? Digo, llamen a un historiador, llamen a un politólogo. ¿Por qué un filósofo? ¿Y qué tiene para decir la filosofía? O sea, fíjense qué loco. Lo que tiene que hacer la filosofía es ir a los textos de Kant y ver cómo desde los textos de Kant o de Platón o de Kierkegaard podemos encontrar algún dispositivo conceptual que nos ayude o nos sirva para entender los granaderos con las banderas españolas o la derrota al Barcelona. Ahora, ¿cómo encontrás en la crítica de la razón práctica de Kant un concepto que te permita hablar de la derrota al Barcelona? Hay que hacer un ejercicio muy creativo. Y lo hacemos. ¿Y saben qué? Se logra. Muchos dirán, es todo chamullo esto. Sí, somos lenguaje. Somos chamullo. Saquémosle a la palabra chamullo su connotación negativa. Un abordaje filosófico implica siempre tomar el corpus de categorías filosóficas, desmarcarlas de algún modo de su contexto y ver de qué modo aplican o no aplican para entender una situación concreta. Esto hacemos todo el tiempo en filosofía. El tema, si después eso, sirve o no sirve para comprender la actualidad. Cada vez que a un filósofo o a cualquiera de ustedes que quiera abordar filosóficamente un tema de actualidad se le pregunta por un tema de actualidad, nos estamos corriendo de la agenda cotidiana. Y estamos tratando de provocar una distinción en el modo en que preguntamos sobre la actualidad. Si no, somos uno más. Somos periodistas. Somos, digamos, aquellos que todo el tiempo trabajan la actualidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la filosofía? Dice por ahí una definición famosa que la filosofía es la búsqueda de los fundamentos de todas las cosas. ¿Será que para poder entender algo como la acusación que hace Natacha Haidt en ese lugar emblemático de la construcción del sentido común de los argentinos, que es la mesa de la señora Mirta Legrán, que para entender eso hay que llevar la pregunta a la distinción entre lo público y lo privado? ¿Hay que llevar la pregunta a la distinción entre el derecho y la justicia? ¿Puede alguien decir lo que quiera y acusar a quien quiera? ¿Habrá que llevar esto a la relación entre el lenguaje y la voluntad? ¿Por qué alguien habla y todo el mundo escucha? ¿Habrá que llevar esto a esa relación tan patológica que tenemos con nuestros ídolos? Y entonces nos encanta que esos referentes públicos sean acusados de algún modo de lo peor de lo que se puede acusar. O sea, ¿habrá que discutir la pedofilia? Imaginate que cuando llegaste a esa pregunta cambió el tema, a nadie le importa más Natacha Haidt, Mirta invitó a otros seis invitados y el problema de la actualidad ya es otro. O sea, en algún sentido, la propuesta que tiene la filosofía siempre es retardada. Siempre es desde la demora. La filosofía es un ejercicio de demora del pensamiento. No resuelve. Al revés, busca frente a cada acontecimiento a analizar, ir a sus contornos, a sus fundamentos, a sus umbrales. Pero el mundo va volando. Y cuando te preguntan en una radio por el caso Natacha Haidt y vos estás hablando sobre los fundamentos últimos de la psicología evolutiva para entender la pedofilia, te cortaron. Porque bajó el rating o porque es otra la lógica. Ahora es muy interesante ver por qué la palabra de la filosofía entonces es una palabra que no garpa para entender actualidad. ¿Será que el hecho de que no garpe para entender actualidad hace que sea el único discurso que en el fondo y al final garpe? O sea, garpa porque no garpa. Garpa, qué palabra, ¿no? Garpa porque, o sea, suma, vale, rinde, porque logra escabullirse de ese sentido común que no solo instala contenido, sino que instala también formas, incluso las formas críticas que la actualidad pretende que uno ejerza en su contra. Porque la filosofía ni siquiera admite ese acuerdo. Colocarse en ese lugar del crítico que el sistema también necesita que uno ocupe para que el sistema pueda regodearse, demostrar su pluralismo y democracia. Miren, hasta aceptamos que haya gente que no esté en contra nuestra. Si la aceptás, gente que esté en contra nuestra. Si la aceptás, esa gente ya no está en contra nuestra, ya no está en contra tuya, ¿no? Digo, si el sistema dice hasta aceptamos que haya gente que esté en contra nuestra, al formular hasta aceptamos, esa aceptación hace que en lugar de resistencia o de crítica del que se coloca afuera, ya no esté afuera. Ya está aceptada, ya está soportada, ya está tolerada. Pero no hay peor lugar para el que quiere cuestionar que cuestionar utilizando las categorías que aquello que se cuestiona te habilita a utilizar. El cuestionamiento radical siempre es perturbador y siempre es molesto y siempre te van a decir que estás meando fuera del tarro, que estás rompiendo los códigos, que estás preguntando donde no se debe. ¿Será que lo contemporáneo tendrá más que ver con ese lugar? ¿Tendrá más que ver el lugar de la crítica contemporánea con el estar siempre con una pata afuera más que con el compartir los temas y los títulos del que todo el mundo habla? Segunda pregunta Para hablar de temas contemporáneos ¿hace falta una filosofía contemporánea? ¿Quién puede hablar de aborto? ¿Podemos encontrar en la obra de Aristóteles que dice entre otras cosas que la mujer es un macho no realizado y cosas barbaridades por el estilo? ¿Podemos encontrar argumentos para pensar el aborto hoy en plena discusión parlamentaria? ¿O tenemos que ir a los textos de los autores contemporáneos? Pregunta difícil ¿no? ¿Sólo se puede ¿sólo puede una filosofía actual hablar de lo actual? Tengo dos respuestas Repito la pregunta ¿sólo puede una filosofía actual hablar de lo actual? Tengo dos respuestas primera la filosofía nunca es actual y esta es la primera definición que comparto con ustedes para trabajar toda la clase la filosofía siempre es inactual es propio del estatus de la forma de hacer filosofía su inactualidad ¿qué significa que la filosofía es inactual? lo hablamos en cinco minutos y segunda respuesta vuelvo a la pregunta ¿sólo puede una filosofía actual hablar de lo actual? dijimos que la filosofía es inactual segundo y para peor la actualidad no existe es muy difícil muy difícil circunscribir un espacio de tiempo miren lo que metí ahí espacio y tiempo circunscribir delimitar poner límites a un espacio de tiempo y definir un tiempo como el tiempo actual repito ¿qué es hablar de lo actual? muchos me podrán decir que el afer Mirtha Legrand Natasha Haidt y todos sus amigos ya pasó porque pasaron dos programas más de Mirtha y eso significa que ya estamos discutiendo otra cosa estamos discutiendo la mesa donde otros personajes hablaron de lo que pasó en la mesa anterior y si te detenés un poco a hacer una fenomenología del mirtismo te vas a dar cuenta que casi de modo epistolar en cada mesa están hablando de las mesas anteriores ¿habrá habido una primera mesa originaria en el siglo XIX donde discutían no sé Alberti contra Sarmiento ¿qué hacemos? ¿modelo europeo o modelo norteamericano? a ver dice Mirtha busquemos el punto medio ¿la actualidad existe o no existe? bueno lo voy a decir hay mucha gente nueva que está haciendo el curso levante la mano quien hace por primera vez el curso de filosofía esto es tremendo no saben a dónde están viniendo digo entonces esto ya que hay mucha gente nueva anticipo ahora hago un paréntesis y entro en un momento siempre en la clase hay un momento de lo que llamamos paja filosófica ¿qué significa la palabra paja académicamente hablando? paja no es paja es paja denle la vuelta que quieran o sea infructuosidad vacuidad inutilidad nada paja la actualidad existe o no existe la actualidad digo existe estamos compartiendo el tiempo actual lo que pasa es que cuando definís lo que es lo actual lo actual siempre se te escapa lo actual remite si quieren a una instancia lógica primaria digo con qué asociás la idea de actualidad o qué explica mejor que nada la palabra actual el ahora la categoría temporal que mejor representa la idea de actualidad es el ahora el ya suena raro porque nunca usamos así gramaticalmente el término pero decimos el ahora el ya bueno el ahora o el ya para nuestra mente para nuestra capacidad de conocimiento es inapresable siempre se está escapando el ya porque si queremos pensar lo que está sucediendo ya y vamos a pensar lo que está sucediendo ya ya pasó o sea que en el momento en que lleguemos a analizar lo que sucedió ya ese ya no es más ya ya fue y entonces uno siempre llega con una pata de morada por eso decía al principio de la clase que todo conocimiento sobre el presente aunque nos duela es conocimiento sobre el pasado reciente tipo ¿qué me está pasando ahora? y estoy transpirando no estoy transpirando acabo de transpirar porque ahora ese ahora cada vez que lo encaro de algún modo se me está escurriendo ¿por qué se me está escurriendo? ¿por qué el ya es imposible de acceder? porque supone una ilusión como van a decir muchos filósofos y también científicos que es creer que al tiempo lo podemos reducir a instantes como figuras estáticas digo hay un error por decir así o una ilusión que es pensar que el tiempo es la sumatoria ¿no? es como los puntos que en el espacio pasa lo mismo porque el punto en sí mismo no existe el instante en sí mismo también se nos diluye pero uno tiene la ilusión de que el tiempo es ese proceso que transcurre entre la hora 1 y la hora 2 la hora 2 y la hora 3 y uno piensa el tiempo en términos de segmentos que va uniendo minutos Heráclito un pensador presocrático nos propone pensar al revés él dice no el tiempo no es sumatoria de nada ¿cómo podemos creer que hay instantes que hay yaes que hay ahora ese ya es siempre una ilusión una ilusión que nos tranquiliza uno dice ¿por qué nos tranquiliza? porque lo único que hay es tiempo fluyendo somos famosa idea de Heráclito Heráclito conocen la frase más famosa de Heráclito con la que empiezo mi libro filosofía no hacer frases nadie puede bañarse dos veces en el mismo río nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque cada vez que volvemos a entrar al río el río ya es otro sus aguas no son las mismas y nunca se repiten el río es el tiempo decía Borges somos ese río que está todo el tiempo fluyendo que nos lleva puesto y de alguna manera ese tiempo es como un fluir permanente en el cual nosotros vamos elaborando decidiendo fijar como postas digo en definitiva no sé inventamos cronologías cronómetros inventamos una de las fechas más decadentes y horribles de la ritualidad humana que es el cumpleaños que tiene el único objetivo de invertir nuestra conciencia de anticipación hacia la muerte y en vez de darnos cuenta que cada cumpleaños es un año menos de vida creemos que es un año más o sea posverdad pleno nos hicieron creer que vamos para adelante cuando vamos todo el tiempo hacia atrás vamos hacia el fin no festejas o sea cuál es la lógica es como que yo pienso cada año como una mutilación o sea cumpleaños un dedo menos cumpliste otro año una oreja menos hay un año donde el castrate no o sea pero en esa lógica el cumpleaños lo que hace es ordenar de algún modo la existencia entonces uno en todo caso institucionalmente está objetivada la temporalidad como un modo de orden ahora el tiempo pasa pasa y te lleva puesto en el cumpleaños no hay un instante en el que la cosa para la peor formulación de la actualidad la encuentran en San Agustín San Agustín un muchacho hermoso que vivió toda su juventud en el medio de la lascivia la lujuria orgías y cosas fascinantes y un día tiene una conversión y se vuelve ultracatólico y todos suponemos que se la pasa recordando en sueños ese momento previo pero bueno nada un poco podríamos decir que esos recuerdos que suponemos que él sigue teniendo da las miles y miles de páginas de su obra maravillosa San Agustín en un libro llamado confesiones que es un libro donde él cuenta justamente cómo por suerte dejó de ir a orgías y pasó a ir a iglesias nada tienen las dos la G no importa se puede ahí jugar un poco pero en ese libro en un momento habla de la memoria y habla del tiempo y cuando habla del tiempo muy interesante el planteo lógico que hace porque de nuevo el problema con el tiempo y con la actualidad es que la actualidad rompe la lógica o sea nuestra lógica más fácil nuestra matemática se nos vuelve en algún punto como imposible de ser utilizada para poder medir el tiempo ¿por qué? porque toda categorización conceptual casi como un dique lo que hace es detener ese fluir de lo real incluso las palabras detienen cuando uno llama a esto anteojo lo que hace es encorsetar al anteojo a una de sus facetas a uno de sus escorzos a una de sus modalidades juro que no fume nada pero parece yo sé que parece pero no lo que quiero decir es que las palabras no pueden dar lugar al movimiento permanente en el que todo está arrojado en el tiempo las palabras digamos como detienen estatifican ¿no? no de estado sino de que lo que hacen es generar una detención las palabras las palabras dice Hegel dicen muchos autores las palabras matan a las cosas porque la palabra botella termina como un espectro llevándose el sentido de una entidad que a partir de ese momento queda fuera de todo registro porque yo me quedé con la palabra botella no con la botella que es mucho más que botella siete letras de mierda que están articuladas gramaticalmente con cierta corrección que todas las entendemos ¿saben qué? esto es mucho más que la palabra me enamoré de una botella porque hay algo más que excede a la lengua lo más rico de la realidad es lo que excede a la lengua y sin embargo lo que excede a la lengua lo que excede a la lengua y sin embargo lo que excede a la lengua es inaccesible o sea que lo más rico es lo inaccesible obvio por eso estamos siempre en busca de algo que se nos escapa esa particularidad tan típica de un ser humano que evidentemente está en una especie de rueda infinita que nunca se termina vuelvo al tiempo San Agustín decía esto decía ¿qué es el presente? el presente es el punto de encuentro de contacto entre el pasado y el futuro o sea no me puedo detener en el presente porque no le puedo fijar un límite posta vayan a una cosa si quieren más periodística lo que estamos criticando desde el inicio si yo les dijera bueno hagamos un análisis de la realidad actual ¿dónde ponen el límite de la realidad actual? ¿dónde lo ponen? ¿dónde empezó la realidad actual? ¿con el triunfo de Macri? podría ser un límite uno diría no porque todo el macrismo está absolutamente basado en la sombra que para el macrismo representa el kirchnerismo macrismo sin kirchnerismo no es macrismo o sea que hablar del macrismo ya es hablar del kirchnerismo pero no de todo entonces uno dice bueno no sé realidad actual argentina ¿dónde empieza? ¿en 1983? ¿en el 2008 con la crisis del campo? ¿dónde pones el límite? para hablar de realidad actual o esta semana difícil ¿no? digo está claro que ustedes ahora están pensando dónde poner el límite y ustedes mismos deben poner límites diversos porque lo que falta ahí es un criterio pero lo problemático es el criterio porque el criterio supone tener una definición de lo actual lo actual es lo que de alguna manera incide en la discusión pública puede ser pero esa incidencia es tan relativa yo qué sé yo el sábado pasado participé en Buenos Aires de un evento llamado Marx Nace porque este año se cumplen 200 años del nacimiento de Marx y la actualidad de Marx pero es impresionante pero no la actualidad de la interpretación que Derrida hace de Marx en el libro Espectros de Marx o la actualidad de la interpretación que puedo hacer yo de ciertas categorías marxistas para analizar a Durán Barba bueno para analizar a Durán Barba alcanza con Platón y los sofistas así que no hace falta hay que ir más atrás ahora no el texto de Marx el manifiesto comunista es actual cómo no va a ser actual si todo el lenguaje de la política contemporánea nace en ese libro como dice Horacio Tarkus nace en ese libro miren todas las palabras que aparecen en ese libro revolución emancipación lucha de clases pueblo digo términos del lenguaje de la política que seguimos utilizando nosotros en las discusiones cotidianas cómo no va a ser actual ah bueno pero habla de la revolución industrial bueno ahí está bueno como tratar de entender de nuevo dónde poner el límite entonces el presente Agustín quiere zafar de esto dice bueno el presente como no lo puedo yo definir en extensión simplemente lo que marco del presente es que es un punto de encuentro entre el pasado y el futuro está bueno zafa con eso es como Plotino cuando le preguntan qué es un ser humano porque el ser humano tiene un aspecto finito pero al mismo tiempo el alma y la paja del alma que es la idea de infinito y Plotino dice el ser humano es el punto de encuentro entre lo finito y lo infinito divino esa es para tirar en un tuit iba a decir otra guarangada pero dejo el tuit ahora qué dice Agustín dice claro tengo un problema porque si el presente es el punto de encuentro entre el pasado y el futuro tengo que definir qué es el pasado y qué es el futuro qué es el pasado y el pasado en realidad no es nada porque el pasado ya fue o sea que no le puedo preguntar al pasado qué es el pasado qué es la botella esto que ahora qué es el pasado no el pasado no es el pasado se fue el pasado no es nada y qué es el futuro menos porque el futuro tampoco es nada porque el futuro todavía no ha sido con lo cual el futuro es lo que todavía no sucedió el futuro en términos estrictos tampoco es nada o sea que el presente es el punto de encuentro entre la nada y la nada qué es el presente nada qué hago me tomo un vodka básicamente un shot directo sin pensar pero y después recupero un poco la conciencia y qué hago bueno con este argumento famoso argumento de San Agustín que lo estudian todos en la escuela en cuarto año si dan bola al profesor si no lo repetís de memoria lo macheteás y chao pero qué es hermoso el argumento ahora qué hago con este argumento qué hago con esta conclusión rápidamente consecuencias de esta argumentación consecuencia una la filosofía es al pedo o sea hace estas revueltas del pensamiento pero después todo bien el presente no es nada pero me vence la factura de gas y cada vez más qué hago con la factura de gas clavo un San Agustín y no la pago o sea me cortan el gas ahora ayer mañana entonces tiene que tener una utilidad una es la renuncia a la filosofía la otra es ah claro el presente no es nada y eso tiene un efecto transformador probablemente pague el gas pero evidentemente no se me vaya la vida en el gas o sea genera también este tipo de reflexión existencial que provoca la filosofía un efecto transformador llamo un efecto transformador a que logra una distancia la filosofía siempre genera una distancia un extrañamiento frente al sentido común y ni hablar con la actualidad ahora vamos a ir de lleno a eso o sea te saca del enseguecimiento de la actualidad porque cuando uno quiere pensar la actualidad dejo ya planteada la pregunta la pregunta es cuando pienso la actualidad estoy pensando lo que otros definen como los contornos de lo actual entonces cagué porque pensar la actualidad es pensar lo que otros necesitan que la actualidad sea lo digo en criollo pensar la actualidad es pensar los títulos que cada media hora repiten en los portales de noticias o es pensar los títulos que no ponen los portales de noticias saquen portales de noticias y pongan mamá en casa o sea pensar la actualidad es pensar los temas que mamá y papá introducen en casa como los temas urgentes que hay que discutir en familia o pensar la actualidad es poder entender que mamá y papá operan todo el tiempo para que los temas importantes no se discutan en la familia digo da lo mismo en cualquier ámbito pero me cambia el eje porque entonces ya pensar la actualidad no es pensar lo que se define como actualidad sino encontrar una actualidad que exceda la actualidad dije que la actualidad no existe en este juego lógico nosotros ¿qué hacemos? acuerdos decimos bueno el presente y queda así una zona ambigua en la que definimos hasta donde llega el presente o nuestro presente y con eso sobrevivimos o sea todo el tiempo hacemos pactos ficcionales con nosotros mismos pactos en los cuales definimos bueno que el amor es lo que es que la libertad es lo que es y en este caso concreto y directo que el presente es lo que es pero entendamos que cuando hacemos filosofía esos pactos se resquebrajan por eso es por eso es jodida la filosofía porque mete el dedo en esos lugares que no hace falta meterlos y cuando digo que no hace falta quiero decir que hay como un pacto de salvaguarda de supervivencia diría Heidegger y cierro esto porque depresión absoluta si no pero diría Heidegger digamos no hacemos otra cosa que olvidar nuestro carácter finito y la vida se ha transformado en eso estrategias prácticas e instituciones con un único propósito hacernos los boludos y olvidarnos de que en el fondo la cosa no tiene sentido ¿no? ahora ¿qué pasó? nos fuimos para el otro lado o sea ahora creemos que la cosa tiene sentido creemos que nuestro sentido en la vida es realizarnos y que vamos a encontrar nuestra identidad creemos que el mundo que fuimos construyendo es un mundo que da posibilidades para todos o sea por escapar a la angustia existencial nos terminamos comprando todos los buzones entonces la filosofía viene como a rescatarnos de ese lugar de sujeción si uno quiere nadie te obliga a cuestionarte todo si la cosa está funcionando bien pero por algo están ustedes acá un miércoles a la noche evidentemente hay algo del lenguaje filosófico y de la pregunta provocativa subversiva ¿no? porque está siempre ¿qué es subversivo? la versión oculta subversión la versión que está por debajo están buscando una versión por debajo si gente se alcanza con la tele se alcanza con la calle ¿por qué están buscando colocarse en otro lugar? hay algo que tiene que ver que yo creo que todo el mundo lo puede hacer y le irrumpe esa necesidad pero bueno hay gente que puede negociar más con uno mismo y otra no a mí la filosofía indefectiblemente me angustia me hace infeliz o sea yo preferiría dudar menos y creer más se lo juro no hay manera que no me levante y digo tengo que creer en Dios hoy tengo que creer en Dios hoy tengo que creer en Dios y después a ver y no o sea hubieran inventado metáforas más eficientes no sé más es como que le ves a tengo que creer en Dios tengo que creer en el amor que es lo mismo pero con otras palabras ¿no? o sea tengo que creer en algo que le dé sentido a la cosa todo se te todo se te derrumba es más la principal de los cuestionamientos muchas veces que yo voy con estas cosas me ha pasado más de una vez de que me crucen y me digan pará pará vos pensás demasiado como una crítica ¿no? es menos disfrutá disfrutá vos disfrutá te vas a morir igual boludo yo no puedo dejar de pensar en eso cuando alguien me dice disfrutá bueno tengo acá este tema digamos pero bueno ya lo vimos ¿qué sería un si yo les diría un programa de filosofía contemporánea ¿no? si yo les preguntara hagamos filosofía contemporánea ¿qué autores estudiaríamos? esto de las listas en filosofía del canon en filosofía es muy discutible uno diría Foucault ¿es un filósofo contemporáneo? ¿sí o no? bueno murió en 1984 nunca usó el Whatsapp murió antes de la caída del muro de Berlín murió antes del mundial 86 ¿qué importa? pero empezás a decirte eso y dices ah pará murió antes de la caída del muro de Berlín ¿cómo puede ser contemporáneo a alguien que murió creyendo que el comunismo era infinito? murió antes de toda la revolución de la informática de toda ¿habrá mandado un male? Foucault creo que no no sé desde qué años hay desde qué años hay males los 90 o sea y es contemporáneo Nietzsche es contemporáneo murió murió en el 1900 y en 1889 lo meten en un manicomio digamos es inactual ahora vamos ahora vamos gracias pero es contemporáneo digo si ustedes tienen que hacer un curso de filosofía contemporánea digamos si está Foucault no les hace ruido pero es es problemático ya con dos preguntas lo problematizamos ahora si en un curso de filosofía contemporánea está Nietzsche decís mmm este profesor quiere dar Nietzsche y lo mete de sopetón un clásico que hacemos todos en un curso de filosofía contemporánea ahora lo exagero esto porque no es tan así no es un buen ejemplo el que elegí pero manquenmela igual yo entiendo más la actualidad leyendo a Nietzsche que a Foucault y entiendo más el Whatsapp posta eh leyendo a Nietzsche que a Foucault sobre todo la hermenáutica Nietzscheana y su teoría del lenguaje hasta les diría que puedo utilizar textos antiguos epicúreos textos de Lucrecio para entender la crisis de la subjetividad afectiva en su institución monogámica tenemos una clase de post amor le pusimos para romper las bolas no para hablar de monogámica estas cosas que es lo que le interesa a la gente ahora digamos Epicuro siglo IV antes de Cristo Lucrecio siglo I creo antes de Cristo ¿cómo voy a entender la crisis de la institución monogámica leyendo un texto donde las mujeres no se podían casar directo o sea ¿de qué estamos hablando? pero esta es la ambigüedad de la filosofía de nuevo como bien dijo ahí el compañero la filosofía es inactual ahora ¿qué significa que es inactual? si nosotros relacionamos lo inactual con lo actual como una oposición binaria cagamos porque actual sería lo propio de la actualidad lo propio de este tiempo lo propio del presente e inactual sería como vetusto viejo un filósofo inactual es un filósofo pasado de moda ahora repito ¿qué es un filósofo pasado de moda si yo leyendo a Lucrecio puedo entender la monogamia contemporánea ¿dónde está el pasado de moda? ¿con qué lo comparo? y acá la discusión es más epistemológica ¿la filosofía está más cerca de la ciencia o del arte? porque ahí sí yo acepto que la ciencia tiene una estructura de sucesión digo como mínimo progresiva o sea me cuesta entender la realidad material contemporánea leyendo textos de Arquímedes o leyendo astronomía del siglo de Ptolemaica si yo creyera que la astronomía puede puede sostener teorías al mismo tiempo como la copernicana la Ptolemaica y la cuántica estaría como llevando la astronomía al plano de la literatura y diría bueno son tres paradigmas fascinantes cada uno te propone una forma de entender el mundo si vos querés creer que la tierra es el centro del universo lea Ptolomeo y te va a explicar muchas cosas como por ejemplo porque hay ciertos eclipses porque lo más loco de las teorías científicas pasadas refutadas es que en su momento explicaban la realidad o que se creen que la teoría geocéntrica que sostenía que la tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor la gente salía por la calle y decía mirá es todo al revés de lo que nos dice la teoría pero que hay que hacerse el boludo y creer en la teoría no la fuerza de una teoría científica es que te explica los fenómenos el tema es que en algún momento esa explicación empieza a presentar diría Thomas Kuhn un pensador que tampoco sabemos si es actual o no porque es de los años 60 empieza a presentar anomalías y la teoría hace todo lo posible para subsistir para no sucumbir y empieza a tirar parches hipótesis ad hoc que puedan de algún modo sostener lo que naturalmente se va a caer y cuando cae una teoría ya no tiene nada más para decirnos sobre la realidad contemporánea cuando cayó el paradigma teocéntrico los libros de santo tomás explicando angeliología dejaron de estudiarse en la facultad de medicina si vos le preguntás a un médico cómo curar la espalda de un ángel de una protuberancia espiritual te dice dejate de romper las pelotas pero la angeliología era parte de los programas de estudio de las ciencias naturales porque durante siglos se creyó que hay esta porquería que somos nosotros los seres humanos pero más arriba nuestro hay por suerte unos engendros un poco más perfectos y menos problemáticos que son los ángeles y ustedes dirán bueno pero qué verso la gente veía ángeles y convivía con los ángeles y convivió con los ángeles durante tantos siglos como nosotros convivimos con Mirta Legrán y con todos los espectros que aparecen en los medios de comunicación que nos acompañan y determinan no sólo nuestra existencia nuestros estados de ánimo y nuestros temas y habladurías cotidianas y en términos de espectralidad no sé cuál tiene más presencia posta ahora es este la ciencia progresa si quieren incluso hasta poperianamente avanza refutando decía Popper pero avanza o sea la teoría física de Aristóteles la de los cuatro elementos está buenísima digamos pero no sostiene un ascensor subiendo y bajando entonces hay en la ciencia sí una actualización permanente que no la hay en la filosofía eso es una falencia o es algo a favor es interesante también preguntarse eso no sé si se acuerdan una de las frases por las voy a citar a Martin Heidegger filósofo el filósofo del siglo XX actual o no actual qué interesante también hasta les diría que hasta en Heidegger se vuelve inactual ahora voy a ese término se vuelve inactual hasta su lenguaje leer hoy a Heidegger es como Heidegger escribe claramente en una época donde no había redes sociales entonces ya la concentración que implica el juego con el lenguaje esa demora del pensamiento muy típica de sus reflexiones aturde aturde porque es en demasía uno dice vamos vamos a los hechos 280 caracteres loco resumímelo ahí no puedes escribir 30 renglones seguidos sin punto ni coma sobre la nadidad de la nada brillante texto brillante texto todos pero Heidegger en el medio de un par de textos porque la repite recurrentemente esta frase dice después búsquenla dice la ciencia no piensa y lo salieron a liquidar a los curantistas de Heidegger pero vale y en este sentido es clave en lo que estamos proponiendo en esta clase obvio que la ciencia piensa cuando Heidegger dice que la ciencia no piensa lo que quiere decir es que la ciencia da por supuestos toda una serie de axiomas de puntos de partida para después ejecutar sus ideas sus prácticas y sus investigaciones la ciencia no piensa filosóficamente eso dice Heidegger pero como le gusta el quilombo dice no piensa y logra que lo hubiera logrado que hoy lo invitaran a intratables por ejemplo por esa declaración la ciencia no piensa no piensa radicalmente no lleva sus propios supuestos al cuestionamiento radical por eso avanza porque el que se está cuestionando todo hasta sus fundamentos todo el tiempo no da un paso porque tiene que estar empezando todo el tiempo de cero porque todo se le deconstruye y se vuelve provisorio hay que volver a creer en algo para dar un paso y no lo das porque es inactual la filosofía inactual no significa que no sea actual significa que atraviesa los tiempos y atravesar los tiempos una vez más implica que la filosofía más cerca del arte que de la ciencia y como cualquier arte logra que sus ideas y sus categorías y sus palabras puedan ser utilizadas recortadas para explicar cualquier cosa lo que sea para mí la filosofía está más cerca del I Ching está más cerca de la astrología que del pensamiento científico duro son dispositivos hermenéuticos maquinarias de interpretación que te permiten encarar la realidad y desmembrarla porque no nos olvidemos que el objetivo de la filosofía no es explicar las cosas tal como son sino desenmascarar que detrás de cómo las cosas se presentan siendo lo que son hay un complejo un plexo de intereses de imposiciones de lecturas que se imponen sobre otras entonces casi como un juego de metáforas muchas categorías filosóficas tienen este doble juego que es esta doble entidad que es entenderlas en su tiempo para mí la filosofía hay que entenderla en su contexto por qué Platón escribió La República entendamos qué lo inspiró qué pasaba con la crisis de la democracia eterna en la Atenas de su época hasta qué pasó con su familia tienen de todo en relación a Platón y a por qué escribe un libro de 800 páginas acerca de la justicia donde propone cómo tiene que ser una pólis ideal o sea un estado ideal no podés utilizar yo qué sé hay un famoso texto de Karl Popper que antes lo cité el de la ciencia avanza refutando donde Popper creo que se llama la miseria del historicismo algo por el estilo no me lo acuerdo hay un texto de Popper donde Popper cuestiona la república de Platón y dice esto la propuesta que hace Platón en la república acerca de cómo es una sociedad ideal es una propuesta totalitaria y nazi ¿habían nazis en la época de Atenas en el siglo IV antes de Cristo? La cruz esvástica parece que viene así de la loma del orto de tiempos ancestrales loma del orto traducido académicamente es tiempos ancestrales pero no había nazis no había nazis o sea volvamos a la inactualidad y a la actualidad ¿podemos decir que la sociedad ateniense era una sociedad que no era democrática porque las mujeres y los extranjeros no participaban de la vida pública? si no estamos haciendo anacronismo si te vas para un lado y decís estamos haciendo anacronismo hay que entender cada época en su tiempo bueno boludo pero el 88% de la población quedaba afuera si pero en ese momento se definía el ser humano como un ser que tenía soco troco y la mujer según Aristóteles como les dije antes era un ser humano falente porque tenía un soco troco no desplegado y con eso reventás o sea y salvás una sociedad absolutamente excluyente uno podría decir está mal hacer anacronismo pero uno podría tomar el guante y decir bueno si es así veamos las exclusiones que hoy no estamos viendo porque si en esa época nadie veía esas exclusiones y creían que había una democracia no será que en nuestra época nuestra democracia deja fuera medio mundo y no nos damos cuenta repensemos nuestra democracia contemporánea por donde pasa y ahí entra Marx siempre diciendo bueno es que una cosa es la democracia política y otra cosa es la democracia social todo el mundo podrá votar pero la mitad del mundo se sigue cagando de hambre entonces no está faltando algo para hablar de democracia y uno le pega esa vuelta ahora si uno no es anacronista en eso lo que le queda como Popper es utilizar las categorías de la contemporaneidad para analizar otros tiempos pero estás infringiendo no un código estás como yo creo que ahí estás perdiendo sofisticación en el análisis porque es esta cosa de o sea el que ve nazis en todos lados cuando aparece un nazi no lo ve porque ves nazis en la antigüedad ves nazis acá venés allá o sea y no te ves a vos en tu propia nazaidad ¿no? seguro que la debes tener por ahí porque si tanto nazis ves por todos lados no será que hay una proyección también de una parte de tu ser entonces tampoco garpa en algún punto es ahora ¿qué garpa? para mí lo que garpa es esto que es escindir desmarcar separar al concepto de su pretensión metafísica de verdad ¿qué quise decir? leer a los textos no como si estuviesen planteándonos una verdad sino como textos o sea literatura por eso comparé con el I Ching y comparé con la astrología que para mí son literatura comparé con el psicoanálisis que para mí es literatura fascinante hermosa impactante e influyente como toda literatura o sea mi existencia cambia todo el tiempo gracias a la literatura porque de eso se trata el arte de una influencia directa en la sensibilidad ahora si Platón es literatura si la Biblia es un texto literario ¿cómo no me va a impactar la historia de Dan y Eva? ¿qué? ¿la crees boludo que hubo un primer hombre? no, no creo en nada como no creo en nada me encanta leer la historia de Dan y Eva y me encanta la teoría de la evolución de las especies y me encanta la historia del golem me encanta busco encantamiento busco un sentido que en el fondo sé que no lo hay porque me encantan tanto esas teorías porque no les creo pero es otra ¿no? es otra vuelta con la que uno se encuentra cuando toma esas categorías de ese modo y esto creo que lo conté el año pasado pero lo repito acá leo la República de Platón y me encuentro con esto por ejemplo capítulo creo que el 4 el 5 capítulo 5 de es un ejemplo mejor el capítulo 5 6 y 7 de la República pero voy a explicar el 4 igual capítulo 5 6 y 7 ahí Platón ¿qué relata en la República? muy bien la alegoría de la caverna la famosa alegoría de la caverna está relatada en los libros 5, 6 y 7 en el libro ahí tienen un gran ejemplo de inactualidad filosófica ¿por qué? porque la alegoría de la caverna es un relato literario que está hablando del siglo 4 antes de Cristo pero a nadie le importa lo que hacemos es recortar la alegoría de su facticidad ¿qué es facticidad? su aquí y ahora recortamos ¿sí? al dispositivo literario de su facticidad lo traemos y analicemos lo que quieras ¿qué quieres analizar con la alegoría de la caverna? lo que quieras ¿qué? whatsapp dale ¿qué más? ¿eh? sí televisión o podés analizar este digo Netflix o podés analizar lo que fuera hoy digo más allá del caso concreto de una serie digo podés analizar con la alegoría de la caverna la influencia de la televisión podés analizar con la alegoría de la caverna la normalización patriarcal familiar podés analizar lo que se te canta el orto orto en griego significa recto por eso al orto se le dice recto orto importa orto o sea podés analizar lo que se te canta el correcto recto correcto paro acá no quiero ir al fondo con las cuestiones rectas y vale y dice e inspira la alegoría ¿cómo no va a inspirar la alegoría? no boludo pero está hablando del siglo 4 antes de Cristo no me importa pero no puedo olvidarme que surge de ahí porque tampoco la puedo tomar ¿no? como diciendo ah bueno pero entonces la suelto le suelto las amarras de su época no es una relación ambigua de esas que a los occidentales nos molesta porque uno dice bueno pero ¿es actual o no es actual? no es las dos cosas capítulo 4 se pregunta Sócrates con sus interlocutores que es una sociedad justa Sócrates dice una sociedad justa es aquella donde cada una de sus partes funciona y se realiza en su ser no entiendo nada le dicen los alumnos que están ahí bueno doy un ejemplo siempre da un ejemplo cuando un boludo le dice no entiendo nada porque vieron que al que hace filosofía odia dar ejemplos porque siente que uno tiene que ¿no? en la república Platón dice para estudiar filosofía primero hay que estudiar diez años matemática nadie se lo tomó en serio porque nadie hubiera estudiado filosofía pero ¿por qué? porque tenés que ejercer la capacidad de abstracción para después poder abstraer ideas ¿no? bueno y entonces ¿qué significa esto? significa que en la sociedad hay distintos estamentos sociales hay comerciantes hay guerreros hay gobernantes entonces dice Sócrates Platón en boca de Sócrates que una sociedad es justa cuando se alcanza una armonía esto es cuando cada una de las partes de la sociedad hace aquello para lo que está o sea el comerciante que tiene que hacer comprar y vender lograr que esa polis crezca en términos cuantitativos qué tiene que hacer un gobernante gobernar aplicar la racionalidad de Estado a que cada uno pueda vivir felizmente y libremente que es ser libre y feliz para Platón realizarse en tu ser y qué tienen que hacer los guerreros ir y luchar miren lo que dice Platón cuando se vuelve injusta la sociedad cuando se cruzan los roles por ejemplo si un guerrero quiere ser comerciante y aplica la racionalidad bélica en el comercio la caga y juro que dice esto y cuando un comerciante o empresario quiere ser gobernante aplica literal aplica la racionalidad gerentocrática y empresarial como razón de Estado y entonces se vuelve injusta yo entiendo más macrismo leyendo la república de Platón que leyendo los análisis periodísticos de muchos periodistas que intentan analizar este modelo económico social obviamente no me alcanza ni a ustedes tampoco les alcanza pero qué hace la filosofía te saca por un momento te saca por un momento de la coyuntura entonces te lleva a un umbral a un contorno a una frontera te está llevando y es medio una pelotudez porque el planteo de Platón es un planteo digamos evidentemente está pensando en todo un marco teórico distinto pero es iluminador del modo en que entiendo yo ilumina la filosofía que es logrando esto llevar el pensamiento a sus contornos a sus umbrales decir que la filosofía es inactual tiene un segundo sentido espérenme un minuto fui a buscar un reloj ya que hablamos del tiempo y de la actualidad acá está tiene un segundo sentido que es entender la inactualidad la palabra inactual decimos que la filosofía es inactual a dónde nos lleva esto qué otra interpretación tengo de la palabra inactual si yo busco en un diccionario de sinónimos la palabra inactual me voy a encontrar con dos palabritas que son del mismo grupo de familia pero que parecen apuntar a otra cosa una es la palabra extemporáneo y la otra es la palabra intempestivo lindas es lindo el lenguaje ¿vieron? tiene palabras lindas intempestivo es linda hay palabras lindas y palabras feas pero lo dejamos pero lo dejamos para otras clases intempestivo extemporáneo claro extemporáneo como que está fuera de tiempo tempor está en extemporáneo intempestivo está el temp ahí que es tiempo también son como sinónimos de inactualidad cuando uno va a la segunda obra publicada de el pensador más inactual que yo conozco que es Nietzsche vemos que su libro se llama meditaciones o consideraciones inactuales o depende quién lo traduzca le clava un intempestiva o extemporánea miren lo que dice Nietzsche sobre voy a leer tres ranglones lo que dice Nietzsche sobre su libro esto es al inicio de la segunda consideración intempestiva tiene cuatro les recomiendo las dos del medio la segunda que es sobre se llama sobre el uso y perjuicio no, no me acuerdo de la historia o sea es una crítica es una crítica bueno la googlean en dos minutos y la van a encontrar sobre el uso y perjuicio de la historia bueno contra la historia es contra la forma en que en esa época se concebía la historia y en la tercera consideración intempestiva se llama Schopenhauer como educador que es un texto donde se analiza la figura de Schopenhauer pero en el fondo lo más interesante es que se analiza qué es un educador y es un texto que en ninguna carrera de ciencias de la educación se lo van a dar porque básicamente reconstruye y destruye nuestra concepción ingenua de lo que es un educador como formador de almas bellas partiendo de la idea que si un educador forma supone que el alumno no tiene forma o sea que la palabra formación out ya para empezar porque supone una idea de la forma y de la ausencia bueno un librazo un texto con un lenguaje inactual hay que recortar pulir digo no hay humor no es el Nietzsche del Zaratustra que te cagas de risa o te colgas de un árbol te lleva al extremo este es un texto todavía digamos de su primera etapa donde todavía digamos escribe como todos pero fascinante los dos ¿no? un cuestionamiento a la historia y un cuestionamiento a la educación dice sobre en el comienzo del segundo capítulo esta consideración es intempestiva inactual o extemporánea porque intenta entender como un mal como un inconveniente o como un defecto algo de lo cual su época se siente orgullosa o sea lo extemporáneo es que vamos a analizar lo que lo 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 traducimos a categorías contemporáneas esta consideración es extemporánea porque lo que va a ser es cuestionar el sentido común cuestionar el sentido común significa no cuestionar lo que se nos habilita como cuestionable es cuestionar lo que hoy nadie nadie animaría no digo se animaría animaría cuestionar porque entiende que si toca si pasa ese límite queda absolutamente afuera de lo permitido o sea hay cosas de las que no se hablan hay límites que no se pueden pasar esa es la frase preferida que yo he recibido en toda mi vida la predilecta la recurrente pará Darío era hasta acá porque te pasaste y porque sí digo es si me decís hasta acá yo lo único que deseo es pasar o sea no me digas hasta acá y no paso me marcas hasta acá quiero ver qué del otro lado la filosofía me dediqué a esto aparte digo la filosofía es esto me pones un límite ya digamos habilitas lo que hay detrás del límite pero en este caso fíjense digamos simple dice Nietzsche intenta entender como un mal miren las palabras que usa un mal la moraliza un inconveniente como un problema y después dice como un defecto como una carencia una falta aquello de lo cual una época se siente orgullosa listame todos los valores epocales y todo lo que hoy se concibe como valores de época como los límites que no hay que pasar contra eso es simple es contra eso sino quedás embargado en lo que la época define como status quo y la filosofía siempre va en contra del status quo para ser contemporánea o sea o sea extemporánea o sea intempestiva vamos a la palabra ayer recibí un llamado extemporáneo ¿qué pasó? y eran las 3 de la mañana y me sonó el teléfono fuera de tiempo ¿sí? fuera de tiempo Derrida perdón que haga este insert pero Derrida al inicio de espectros de Marx espectros de Marx es un libro clave para entender la reaparición del fantasma de Marx en nuestros tiempos y que hace el genio Derrida cruza a Marx con Shakespeare y el fantasma del rey que Hamlet encuentra a lo largo de la obra ese fantasma que le exige a Hamlet tener que digamos hacerse cargo de una situación del mismo modo ese fantasma que sobrevuela y que junta a un Marx y a un Shakespeare hace que Derrida en el inicio tome una de las primeras frases del Hamlet de Shakespeare donde dice Hamlet viendo al fantasma de su padre girar por ahí dice lo siguiente esperen que no lo encuentro si no lo tiro de memoria una memoria que no tengo bueno no lo encontré acá está dice me encanta dije bueno no lo encontré y apareció es así pero te la tenés que creer yo es como que había una parte mía que decía ahora me hago lo boludo y digo bueno no lo encontré para que encuentre porque ya estaba pensando con la cuatripartición de la mente que esto me pasa siempre pero bueno me pasó dice así el texto el tiempo está fuera de quicio oh rencor maldito es por esto que nací yo Hamlet para enderezarlo esta idea de que el tiempo está fuera de quicio desquiciado desencajado en realidad no es que está desencajado el tiempo es que la filosofía viene a desencajarlo o sea estás parado en un lugar de desquicio interesante la figura del estar fuera de quicio estar fuera de eje ¿qué mierda es el quicio? es como un no es como un eso como un una traba bueno no me acuerdo como un eje es como que está fuera de eje ¿no? pero lo sacás de eje o sea le sacás el encaje desencajado es un buen sinónimo de desquiciado lo que pasa es que desquiciado te da alocado en realidad es en contra de lo establecido el sentido común ahora esta extemporaneidad este llamado que recibí si no inoportuna nuestro sentido común es cómplice tiene que inoportunar tiene que generar una sensación de que esas lecturas de lo contemporáneo que recurrentemente leemos tienen o sea deben hacer agua y repito porque por ahí no se entendió volvamos al caso Mirta Legrán que es clave en esto no es desquiciar e inoportunar no es simplemente pelearnos con los contenidos o sea con la información que empieza a circular después de cada sábado y domingo de la mesa de Mirta o de los otros programas parecidos que hay en la televisión nunca para mí nunca el problema es el contenido sino el formato a mí no me preocupa tanto lo que se habla en la mesa de Mirta sino la mirtización del pensamiento o como esa lógica que implica todos los códigos que se suceden en la mesa después vas a comer y te encontrás que en la mesa donde estás comiendo se repite el mismo esquema el tema es el dispositivo que sale de la televisión y se vuelve guión de la existencia humana el guión el dispositivo es el guión es el formato que es hablemos de todo por ejemplo podemos juntos hacemos la lista hablemos de todo los temas duran cuatro minutos y después hay que cambiarlos porque si no la gente se aburre todo es binario a favor o en contra todo es moral bueno o malo todo es anormal en la medida en que no sea propio todo el que no piensa como yo es un extraño y se lo ay que interesante que exótico que raro es siempre el otro que viene con su rareza y uno es quien monopoliza la normalidad la exaltación absoluta de los estados de ánimo o sea todo impacta de manera este denodada sobre lo que hacemos tipo está lloviendo boludo llueve hace dos millones de años o sea el agua sube y baja sube y baja porque te pone tan mal no pero porque todo está exaltado los estereotipos la televisión hay estereotipos y después hay personas que encajan en los estereotipos da igual que seas que pienses de que hables lo que importa es que después tu carne encaje en esa moldura que es el estereotipo previo que es lo que funciona todo eso ni siquiera me preocupa porque uno puede apagar la televisión lo que me preocupa es que ese guión de estereotipos después ¡zuc! salió de la pantalla o pantallizó todo y ahora el estereotipo lo tenés cuando hablas con tus amigos o lo tenés con tu pareja y entonces crees que hacer el amor con tu pareja es ser parte de una película porno o que una discusión política es estar en un panel de intratables o sea es al revés el esquema que te va llevando ¿no? por otro lado por eso el inoportunismo de la filosofía lo que inoportuna es esto es mostrar esos contornos no es mostrar o sea es fácil pelearse y nadie de nosotros podría salir digamos a discutir no sé ciertas cosas que el caso que quieran el caso Natacha Haidt tomar partido cuando tomás partido por lo que el caso implicó en términos mediáticos ya cagaste porque ya el tomar partido y sentirte con la exigencia político moral de tomar partido es que te hayan metido en un juego un juego que ya está delimitado por anticipado y en el cual los estereotipos ya están funcionando y uno termina siendo parte de una u otra postura e incluso si uno quiere hacerse el el galán y dice ay yo no tomo partido hasta esa posición ¿no? el Corea del Centrismo como se la llama también termina siendo una posición que queda esclavizada de ese dispositivo previo que de algún modo no lleva puesto Corea del Centro me encanta Corea del Centro Corea del Centro para mí y se las dejo para los próximos programas no para los próximos clases Corea del Centro demuestra para mí que Corea del Sur y que Corea del Norte también son ficciones eso es lo que me gusta de la metáfora de Corea del Centro ya sé que no existe Corea del Centro el tema es que tampoco existen Corea del Sur y Corea del Norte o sea incluso les diría todo país es una construcción artificial y en definitiva pensemos lo artificioso de esa separata histórica entre una Corea comunista y una Corea capitalista en el siglo XXI esto es lo interesante de poder colocar eso es una lectura inactual de un tema contemporáneo ¿no? no la repetición de qué malos que son los coreanos del norte y qué libres que son los de Corea del Sur que aparte gracias a ellos todos tenemos digamos los aparatos necesarios para la buena vida ¿no? son coreanos y ahí se trazó un límite como el límite que se trazó entre Jujuy y Bolivia como el límite que se trazó entre México y Estados Unidos y quedó una cosa de un lado y una cosa del otro ¿no? hay un texto de George O'Agamben que se llama Desnudez de la editorial Adriana Hidalgo que bueno está ahí en la mochila Librazo tiene un montón de artículos uno mejor que el otro si nunca leyeron a Agamben se los recomiendo y les recomiendo que empiecen por ejemplo por Desnudez o por Profanaciones que son libros cortos con textos filosóficos ahí tienen un autor contemporáneo Agamben está vivo eso ya le suma a lo contemporáneo creo que es de mil nueve cincuenta no mil nueve cuarenta y dos creo que nació grande está vivo pensador italiano su escritura es una escritura fascinante donde y esto también para mí lo hace contemporáneo puede estar mientras analiza mezclando todo el tiempo citas bíblicas Foucault análisis de cine de clase b y elementos de la neurociencia o sea lo que se dice estéticamente un pastiche y ese pastiche para mí es detentatorio del sentido de época o sea yo no puedo entender mi tiempo si no lo entiendo a partir de esa fragmentación de abordajes de formatos tan divergentes necesito el pastiche primero porque cada vez que un abordaje una lectura se vuelve unilineal en términos de formato ya le veo el dogma ya le veo ahí la violencia de un tipo de lenguaje por sobre otros entonces y ese pastiche tiene que ver mucho con la fragmentación también de nuestro tiempo de nuestra identidad en desnudez hay un segundo el segundo texto se llama ¿qué es lo contemporáneo? y casi toda esta clase está inspirada en ese texto ahí se pregunta ¿qué es lo contemporáneo? y comienza citando el texto de Nietzsche que les conté donde claramente digamos lo que ahí marca Agamben es que dice que lo contemporáneo es lo intempestivo o sea que ser contemporáneo ser un pensador contemporáneo es justamente poder correrse de lo que la actualidad define como temas actuales por eso hay que ser inactual o intempestivo para ser contemporáneo digo no concedamos el término a mí me pasa mucho con las discusiones religiosas que muchas veces te dicen bueno eso de lo que hablas vos no es Dios dejá que Dios sea lo que los religiosos dicen que es Dios ¿por qué? cuando la religión compró la palabra Dios y no deja que los que estamos por fuera de sus instituciones hablemos del tema y como se nos canta el orto doxo heterodoxo por otro lado acá pasa un poco lo mismo entonces digo ser actual o ser contemporáneo no necesariamente y contra esto nos peleamos toda la clase es hablar de lo que todo el mundo habla ser contemporáneo es cuestionar aquello que hace que todo el mundo habla que todo el mundo hable de lo que habla y entonces miren el ejemplo que da dice esto dice Agamben contemporáneo es quien mantiene la mirada fija en su tiempo pero no para percibir las luces de su tiempo sino para percibir su oscuridad y apunta toma como argumento una disciplina que es la neurofisiología a la mierda neurofisiología de la visión y lo que nos trae como explicación Agamben es lo siguiente es que según la neurofisiología la oscuridad no es ausencia de luz sino que nuestro cerebro cuando no cuando nuestros ojos no ven en la oscuridad no es que no están viendo sino que la oscuridad es una forma de la visión se construye un tipo de visión que es la oscuridad no es ausencia absoluta de luz y por lo tanto no es una reacción pasiva tipo no estoy viendo no dice la teoría neurofisiológica lo que hago lo que hace el cerebro es producir una serie de células periféricas de la retina llamadas off cells y estas células periféricas producen la visión que es la oscuridad déjenme como buen lacaniano digamos subrayar la palabra periférica células periféricas me encantó o sea es una práctica periférica la práctica de ver no la luz sino la oscuridad o sea lo que nos está diciendo y ahora vamos de la neurofisiología a la filosofía lo que nos está diciendo Agamben es que llamamos contemporáneo aquello que la luz ilumina como la zona de claridad lo que hay que ver esta vieja idea de la comunicación de que cuanto más se nos informa más se nos desinforma porque lo que se hace con la acumulación y la sobre acumulación de información es digamos generar así una especie de atolondramiento de datos que tapa los datos importantes déjenme que me caiga en la cursilería de las tapas tapan ¿no? las tapas de los diarios tapan la noticia querés saber qué es lo actual anda a la tapa de los diarios a preguntarte qué tapan esas tapas ¿no? y listo no sé si vas a encontrar algo pero por lo menos no vas a creer en esa tapa vas a ir buscando por qué se construye de ese modo lo que se supone que es lo importante fíjense en este juego de la oscuridad y de las luces es evidente que si hay una zona iluminada es porque hay sombras lo contemporáneo es poder visualizar no sólo la zona iluminada sino entender dos cosas qué sombra genera esa luz y otra peor ¿quién ilumina? ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y qué recorte hace? bajó la pobreza en la Argentina iluminación quiero ver las sombras ¿cuáles son las sombras? gracias qué impresionante impresionante que me escuches gracias ¿cuáles son las sombras? porque digo a ver más allá de una discusión de modelos pero digo una simple en la que todos podríamos estar de acuerdo estemos a favor o en contra del gobierno subió la deuda bajó la pobreza subió la deuda y hay una relación directa entre ambas entonces depende el límite entre la luz y la sombra otra si quieren más filosófica definamos pobreza eso es lo que queda en la sombra la definición de pobreza obviamente aumenta o sube de acuerdo a cierto dato ¿quién define el dato? ¿quién tiene el proyector que define el dato? y prende la luz o sea dice 24% eso es luz ¿qué no se dice en ese 24%? es muy interesante la metáfora de digamos de de las luces y de la oscuridad Agamben en ese sentido dice ser contemporáneo miren que lindo esto es neutralizar las luces provenientes de la época para descubrir su oscuridad neutralizar las luces para descubrir su oscuridad y la otra la otra disciplina a la que recurre Agamben en la misma línea es la astrofísica por eso me gusta Agamben porque estás leyendo un texto de filosofía se mete con neurofisiología después va astrofísica y después termina hablando de Pablo de Tarso y las cartas paulinas ya vamos a llegar dice con la astrofísica lo siguiente ¿qué es la oscuridad del cielo? ¿qué es la oscuridad del cielo? saben que la oscuridad del cielo es ese espacio indefinido que queda de aquellos astros cuya velocidad es tan fuerte que la luz de aquellos astros que se dirige hasta nosotros nunca llega nosotros cuando estamos viendo la oscuridad del cielo lo grafico lo que estamos viendo es una galaxia yéndose a la mierda la luz de esa galaxia que es la que deberíamos ver nunca la terminamos de ver porque la galaxia va más rápido que la velocidad de la luz y entonces como no vemos como esa luz nunca llega hasta nosotros lo que vemos es oscuridad eso negro que vemos es una luz que nos busca nos busca desesperadamente pero nosotros nunca podemos llegar a visualizarla dice Agamben agudizar la mirada e intentar ver la luz imposible que nunca va a llegar eso es ser contemporáneo eso es ser extemporáneo ir en busca les diría casi de una utopía imposible pero que sin embargo distiende lo que después uno cree como tema de nuestro tiempo la y voy terminando la última definición de contemporaneidad que nos presta Agamben es pensar a lo contemporáneo de una manera también muy provocativa porque dice al final el texto tiene seis páginas dice al final de su texto lo contemporáneo es lo originario dice ¿qué? lo contemporáneo es lo originario ok definamos originario originario que tiene que ver con el origen si tiene que ver con el origen no es contemporáneo está exactamente del otro lado de la línea o sea en el comienzo ¿cómo va a ser contemporáneo el origen? es más Agamben en el texto dice lo contemporáneo es lo arcaico ahí uno dice se fue a la mierda porque arcaico claramente tiene que ver con qué claro ¿de dónde viene arcaico? arcaico es una palabra que viene del griego arge que está en arquitectura que está en arqueología que está en monarquía en arquía no en mono monarquía por ahí es tarde y ya es como que ¿qué es arge? principio pero principio como principio ordenador como el principio que ordena monarquía un mono que ordena sería malísimo uno solo como principio ordenatorio ¿sí? anarquía no hay orden no hay principio no hay principio ordenatorio ordenatorio no hay principio ordenatorio arqueología el estudio acerca de los principios origen como principio arcaico viene de arge o sea lo contemporáneo es lo arcaico parecería tener que ver con qué con las simientes ¿no? con los cimientos en realidad con los comienzos la palabra principio está buena porque nos da esa dualidad vieron que uno dice ¿cuáles son los principios? ¿no? de lo que sea uno piensa en los principios temporales voy a dar un ejemplo que es justo actual ¿cuáles son los principios del peronismo? peronismo ¿saben lo que es? es un partido que acaba de ser intervenido los principios del peronismo y 1943 ponele partido laborista este el gobierno militar que nombra Perón ministro secretario primero de trabajo los principios del peronismo como se va armando el movimiento y otro dice no los principios del peronismo son tres soberanía política independencia económica justicia social no quedó ninguno pero bueno los tres ahora principio tiene esa dualidad que puede ser principio temporal o puede ser principio como concepto bueno con origen y originario pasa lo mismo lo contemporáneo es originario no porque remite al origen sino porque remite a aquello que desde el origen permanece siempre presente en lo que hacemos hay cuestiones originarias que están en nosotros no originales no que tengan que ver con el origen pasaron muchas cosas desde el origen si lo hay si lo hubo ese origen y obviamente el origen está en el pasado pero el originario es espectral rompe con la línea del tiempo y sigue de algún modo presente en nosotros una pregunta originaria que sigue presente en nosotros es cuál es el sentido por qué nacimos para morir todo este tipo de cuestiones existenciales son originarias no se estructuran en nuestra condición entonces lo contemporáneo en algún punto dice Agamben se tiene que hacer cargo de que no es actualidad distendida o en ruptura con lo que pasó sino que es casi como una consecuencia de todo lo que fue sucediendo Hegel tiene una idea que es tremenda Hegel dice cada uno de nosotros cargamos en nuestros hombros con la historia de la humanidad que se fue desenvolviendo y desarrollando de tal modo para que nosotros seamos quienes somos por eso cita Agamben a San Pablo donde en estos tiempos mesiánicos que Pablo anuncia después de la muerte de Cristo Pablo lo que dice es todo el tiempo previo se fue desplegando para consumarse en esto que está sucediendo pobre Pablo creía que se terminaba el tiempo ahí al toque y entonces que iba a llegar el final de los tiempos y todo había tenido sentido para eso existió quien existió previamente y hasta existió todo un antiguo testamento como únicamente sentido para que se consumara toda esa historia en el final de los tiempos será así será que lo contemporáneo lleva en sus hombros la historia de la humanidad si así fuese nos podríamos ir yendo de esta clase pensando entonces en cuántas fueron las situaciones que vivimos desde que nacimos para que hoy estemos acá y no en otro lado muchísimas gracias a todos gracias 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 por la buena onda nos vemos en un mes gracias